La buena vida es un proceso, no es un estado del ser. Se trata de una dirección, no es un destino. Carl Rogers Bienvenidos a todos nuestros televidentes a Transformándonos. Soy Giselle de la Hoz y hoy nos acompaña la licenciada Lidia Luna, psico-oncóloga. Y nos trae el tema Psicología Oncológica. Bienvenida Lidia. Muchísimas gracias Giselle. Un honor estar aquí con ustedes. Me siento honrada y sobre todo agradecida por la oportunidad. Feliz en nosotros de tenerte en el programa Lidia. Arranquemos porque nos cuentes cuál es esa diferencia que existe entre Psicología General y Psicología Oncológica. Perfecto. Pues la Psicología General se encarga básicamente de abordar aquellos aspectos que involucran la conducta, las emociones, los sentimientos de todos nosotros. Y la Psicología Oncológica es esa área de la Psicología que está relacionada con la medicina también en cuanto a los aspectos oncológicos. ¿Cómo impacta el diagnóstico de una enfermedad oncológica en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias? Abordar desde el diagnóstico, los tratamientos, la fase de la enfermedad, todas las fases, todas las áreas, esa área avanzada, esa fase avanzada de la enfermedad y pues los aspectos finales de la vida también. Acaba de decir esos aspectos finales de la vida nos aterra a todos cuando nos diagnostican un cáncer y pensamos que el final va a haber un final y no necesariamente porque hoy hay muchos avances en la ciencia que nos han permitido o que nos permiten entrar en estos tratamientos que de alguna forma nos sanan o prolongan la vida de nosotros. Sin embargo, hay un aspecto importante como psicólogas que es ese aspecto emocional, esa salud mental, de a través de ese tratamiento, cómo esas emociones se ven involucradas, cómo esa salud mental, ese comportamiento afecta a la persona que lo está viviendo. Claro, depende de varios factores, Giselle. Por ejemplo, de la personalidad. Hay personas, tengo pacientes que afrontan esto de una manera verdaderamente estoica, pero también hay pacientes que probablemente es la primera vez que se sienten vulnerados, impactados, amenazados en su vida. Entonces no podemos dejar de mencionar que el cáncer, a diferencia de muchas otras enfermedades crónicas, genera un alto impacto emocional. Es como un torbellino de emociones. En ese momento no sabes qué priorizar si el enojo, la tristeza, la frustración, la ansiedad. Hay, por ejemplo, una depresión, una tristeza por todo lo que se ha perdido. Por ejemplo, la pérdida de la salud, la pérdida de la autonomía, de la independencia, dependiendo de la fase de la enfermedad. Y allí, pues, pudiésemos hablar del duelo, ¿no? Del tema específico en el cual eres experta, en cómo esto nos afecta, esa negación inicial que puede haber al momento del diagnóstico, lo cual puede tener repercusiones importantes durante todo el tratamiento. Podemos mencionar también que existe depresión, ansiedad, perdona. Ansiedad por cómo se puede percibir el futuro, bastante incierto. Solemos ver el futuro con cierta negatividad cuando hay ansiedad. La persona no es capaz de poder asimilar que puede haber una cura, ¿sabes? En ese momento todo cambia. En el momento en que hay ansiedad, enojo, ¿sí? A veces, socialmente, es mucho más aceptable ponernos una máscara de enojo cuando de fondo hay una tristeza. Entonces, es un torbellino emocional. Y cada uno, dependiendo de cómo somos, de nuestra personalidad, afrontamos este proceso. Y también aquí, algo bien importante, Lidia, es esa persona está dentro de un entorno no solo familiar, sino social. Y muchas veces, todas estas personas vienen con consejos, con ideas, y de alguna forma abruman a la persona que está viviendo ese diagnóstico, esa enfermedad. Mira, mencionas algo muy importante, Giselle, y muy poco abordado. Que la persona se puede sentir verdaderamente abrumada, saturada, con tantos consejos. Yo les digo siempre a mis pacientes, en una sesión que damos diariamente para pacientes nuevos en el hospital oncológico, cuando hablamos de cáncer, todo el mundo se cree que sabe. Todo el mundo. Y comienzan a dar consejos. ¿Qué tienes que tomar? ¿Qué tienes que comer? ¿Qué tienes que hacer? Entonces, la persona ya llega el momento en que me preguntan ¿Y qué hago? ¿Qué como? ¿Qué tomo? Si todo me va a hacer daño, entonces, ¿de qué me voy a alimentar? Esto puede ser muy, muy abrumador, tanto para el paciente como para el cuidador, que en algún momento puede llegar a tener la percepción que lo que está haciendo no es suficiente. No es bueno, no es lo que se espera. Entonces, puede existir una claudicación por parte de ese cuidador cuando él es exclusivamente quien se dedica a los cuidados, ¿no? Y hay una sobrecarga del cuidador. Y en estos casos, bueno, naturalmente, que acabas de mencionarlo, cuando en el oncológico hay una inducción, hay una psicoeducación para todos los familiares. Sin embargo, hay casos en que el paciente llega y solamente existe una persona que los acompaña. No está involucrado toda la familia. En estos casos, ¿qué hacen ustedes como psicólogos o oncólogos? Para nosotros es fundamental tanto el paciente como la familia. Esto no se lleva en solitario. Esta es una situación que involucra a la familia. En ocasiones, el familiar sufre tanto como el paciente porque hay una impotencia, hay una frustración que desde el amor no puede hacer más por cuidar a ese familiar. Entonces, sugerimos que siempre los cuidados sean rotados. Una sola persona haciéndose cargo de los cuidados es muy agotador. Y puede llegar el momento en que tengamos dos personas enfermas y no solamente una. Entonces, esto involucra a todos. Yo les comentaba a los pacientes que la familia es como el engranaje de un reloj en donde todas las piezas son fundamentales y necesitamos que todas vayan girando en el mismo sentido. Donde una de esas piezas se detiene, me afecta el funcionamiento de la familia, ¿sabes? Me afecta los cuidados de ese paciente. Por ejemplo, un paciente que a lo mejor está recibiendo quimioterapia. Es un paciente que necesita del apoyo de la familia para los efectos adversos que se puedan presentar. Un solo cuidador no es suficiente. Es más, ni siquiera para ir al hospital oncológico sugiero que vayan con un solo cuidador. Siempre que vayan con alguien más. El que conduce, el que lo lleva dentro a las citas, el que está esperando en la farmacia. O sea, la familia aquí tiene que involucrarse de una manera mucho más activa. Y ahí yo pienso, Lidia, que hay un tema general. El miedo entra como a jugar un papel importante a la hora de esos diagnósticos, a la hora de ese tratamiento, a la hora de ver a ese ser querido que muchas veces no significa que se está deteriorando, sino que en los efectos que tiene la medicación, todo lo que es el tratamiento. ¿Cómo los psicólogos oncológicos pueden trabajar ese miedo cuando se instaura? Porque ese miedo muchas veces nos hace huir, ese miedo nos hace mostrar una careta de indolencia, ese miedo muchas veces, le digo a mis familiares que estoy muy ocupado para no dar la cara. ¿Cómo se trabaja ese miedo en la familia? Importante. Ese miedo nos puede llegar a paralizar. Nos puede llegar a hacer movernos muy lentamente, lo cual puede tener una repercusión importante en todo el afrontamiento de la enfermedad. Puede llevarnos a tener un afrontamiento evitativo, muy centrado en la emoción, en justamente ese miedo que tú mencionas. ¿O puedo huir? Es ese familiar que nos vamos a encontrar que te dicen que no pueden entrar al hospital, que te los encuentras y dices no, yo no puedo entrar al hospital, me da miedo, nunca he podido hacer frente a esto. Entonces es muy probable que a esa persona desde pequeñita nunca se le enseñó a cuidar, ¿sabes? Entonces tenemos que formar a los niños. Siempre menciono esto, de que es importante poder afrontar esto en familia y a los niños no se les excluye de este proceso. Es otra parte fundamental, los niños en todo este contexto oncológico. Entonces ese niño es el que va a ir creciendo y es ese adulto que en un futuro nos va a cuidar, precisamente para evitar ese miedo que mencionas. Entonces nosotros abordamos a ese paciente. Hay que ver también su historia, su biografía, cómo ha sido criado, cómo ha sido su vida, qué experiencias traumáticas ha tenido, cómo las ha afrontado, a fin de poder identificar esos factores que me puedan estar haciendo que esa persona se paralice. Que este miedo, somos humanos y tenemos todo, Giselle, pero se trata de que ese miedo no nos paralice. Entonces, tanto al paciente como a la familia. Se les hace ver que están atravesando por ese miedo para que ellos lo reconozcan naturalmente. Y tú has hablado ahora acerca de esos niños y los adolescentes, que la tendencia es sobreprotegerlos. Sobreprotegerlos, no les digas, no los involucres a que vean a su familiar o a su mamá, a su papá enfermo. No, mejor llévalo donde la abuelita para que no lo vea. Entiendo y estamos conscientes que no le vas a dar a ese niño una información más allá de lo que él puede asimilar por su estado o su etapa del desarrollo que esté viviendo. Pero hay una tendencia a sobreproteger y es ese niño que mañana será un adulto que va a huir. ¿Cuál es la experiencia que has tenido cuando están estos niños alejados de la realidad de lo que está viviendo ese ser querido? En ocasiones, los padres, con el afán de proteger y de cuidar, erróneamente consideran que lo mejor es no informarles, no involucrarlos, pero resulta que los niños son súper inteligentes y el niño se da cuenta de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si identifica que papá y mamá no están, que se van muy temprano, que llegan tarde, que no me llevan, eso va a generar cambios en la conducta del niño, ¿sabes? La conducta va cambiando, se va volviendo más agresivo, más introvertido y entonces tenemos que informar a ese niño, como tú bien mencionas, de acuerdo a la edad mental, de acuerdo a su edad cronológica, lo que está ocurriendo. Explorar primero qué manejo de la información tiene de lo que está ocurriendo. Una vez, ese va a ser mi punto de partida, qué tanto sabe de lo que está ocurriendo con papá, mamá, con el abuelito. Y normalizar. Es importante poder normalizar el cáncer. Es una enfermedad crónica que afecta a muchas personas. Nos afecta a muchos, Giselle. Entonces, comencemos a normalizar. Yo siempre digo que tenemos que desestigmatizar el cáncer. No podemos seguir ocultando esto. O un tema importante que abordabas es el tema de la vergüenza. Muchas personas pueden afrontar esto con mucha vergüenza. Tú puedes observar, puedes escuchar que dicen, no lo digas, no quiero que nadie se entere o está mal decirlo. Entonces, allí interviene la vergüenza que mencionabas, ¿no? Sí, es como este tema que a la sociedad no le hemos podido quitar el estigma a esta enfermedad. Entonces, se da toda esta forma de relacionarnos, de esconder la información. Y tenemos que respetar que para muchas personas es necesario ir asimilando su condición hasta que se sientan fuertes o se sientan preparados para compartirlos con sus familiares y amigos. Sin embargo, nos hemos quedado mucho en ese prejuicio. Y eso resulta, de alguna forma, afecta a la persona que está enferma, el no compartirlo, el no hablarlo. Pero, todos tenemos tiempos diferentes. Tenemos que ser respetuosos de los tiempos de cada uno. Esa persona necesita tiempo para asimilar todo lo que está ocurriendo, para poder terminar de comprender, de internalizar una vez eso. Entonces, podemos sacar todo lo que está ocurriendo. Pero, en un inicio, seamos respetuosos de cómo está afrontando su proceso. Y, bueno, acabas de decir algo importante, que seamos respetuosos. Y muchas veces, las personas que están alrededor están ansiosas por ayudar. Y ahí es donde pecamos. Les llevamos la ansiedad que tenemos a aquellos que estamos alrededor. Y ahí, pues, de alguna manera, no estamos haciendo el bien. No le estamos llevando bienestar a la persona. Justamente es este temor que nos hace tornarnos ansiosos. Y es completamente normal. Es justamente esa emoción lo que me va a permitir adaptarme a esa situación. Esa ansiedad inicial. Muy probable, si no el experimento, sería completamente indiferente e indolente a la situación. Entonces, esa ansiedad, vamos a tomarla como adaptativa. Esa ansiedad que me permite hacer frente, como familiar, a esa situación nueva, desconocida. Que todos, en algún momento de nuestras vidas, pues, ante los desconocidos, nos tornamos ansiosos. Y aquí tenemos que tener claro que está la ansiedad, está el miedo, los temores. Sin embargo, hay personas que se sienten culpables de estar padeciendo la enfermedad. Y buscan, aquí hablemos de expresiones como, ¿qué yo he hecho para merecer este castigo? Y lo vemos como un castigo cuando realmente no lo es. Fíjate que, y lo encontramos mucho más frecuente de lo que pensamos. El tema de la culpa en todo este contexto oncológico. Por ejemplo, ese padre que puede decir, no les dediqué tiempo a mis hijos, no estuve con mi esposa. O alguna conducta dentro del matrimonio en cuanto a la fidelidad, por ejemplo. Todos esos aspectos intervienen en el tema de la culpa. Y la gran pregunta en todo este contexto oncológico es, ¿por qué a mí? El por qué a mí, que pesa mucho, que involucra muchos aspectos. Desde la parte espiritual, que no hemos mencionado hasta ahora. Si Dios, ¿por qué me castigas? ¿Qué he hecho para merecer esto? Entonces, allí es donde intervenimos y normalizamos. Que esto es una situación que incluso le da a los niños, a los pequeñitos. Entonces, ¿qué pudo haber hecho un niño de malo para tener esta enfermedad? ¿Sabes? Entonces, iniciamos normalizando este tema del cáncer y de la culpa. Excelente, Lidia, toda esta información que nos estás brindando. Y nos vamos a una pausa y regresamos abordando el tema de la familia. Y seguimos con la licenciada Lidia Luna, psicooncóloga. Lidia, recuerdo cuando hice mi práctica en el oncológico, donde fuiste mi supervisora y tuve la oportunidad de estar en estas sesiones psicoeducativas, en donde aquellas familias se informaban, adquirían conocimientos para poder ayudar a su ser querido, involucrando también al paciente. Háblanos un poco acerca de qué se trataba toda esta psicoeducación y cuáles son los beneficios que tienen todas estas familias cuando reciben toda esta información. Claro que sí. Antes de responderte, fue un gusto tenerte rotando con nosotros. Gracias. Efectivamente, todas las mañanas, todos los días, brindamos una psicoeducación. Y es justamente eso, educar. Es fundamental educar, como mencionaba antes, es algo nuevo, desconocido. Y pues se utiliza mucha terminología, incluso nueva. Tengo pacientes que me dicen, me están hablando en español, pero no entiendo esto, lo que significa. Entonces tenemos a veces ese paciente que viene, por ejemplo, de una área de difícil acceso, en donde pocas veces ha salido de su comunidad y viene a la ciudad y viene a este hospital tan grande, entonces se siente intimidado, atemorizado, que ni siquiera se atreven a preguntar. Entonces vamos trabajando también en brindarle al paciente y al familiar estrategias de comunicación para que ellos puedan comunicarse sin temor, de manera más confiada, directa y clara, con su médico tratante y con todo el personal sanitario. Porque muchas veces se quedan calladitos, no se atreven a preguntar, ¿no? Esclarecer incluso conceptos erróneos que puedan tener en cuanto a la enfermedad. Nos encontramos, no voy a entrar en detalles, pero nos encontramos con muchos pensamientos, muchos conceptos erróneos en torno al diagnóstico de esta enfermedad. Entonces se trata de irlos esclareciendo. Ese familiar que llega, que por ejemplo tenemos un hijo único, que ni modo, no tenemos más recursos de dónde tirar, de dónde echar mano, para apoyarnos con los cuidados. Entonces esto involucra tanto al paciente y la familia. Siempre vamos a hacer énfasis en eso. Y promover, cuidar todos los aspectos, la parte social, la parte espiritual, la parte física, la parte mental. No hemos hablado de la parte mental y todo el bagaje, toda la historia, toda la biografía de esa persona, de ese paciente. Si por ejemplo ha sido una persona ansiosa, si ese familiar es ansioso, también tengo que tratarlo. Eso me va a garantizar a mí que pueda haber una buena adherencia a los tratamientos. Si no es muy probable que no dé continuidad al tratamiento y que quiera abandonarlo. Y has hablado de esos mitos con que llega la persona. Pero también hay esas creencias que son como creencias que generan como fantasía en los familiares de que si voy a este otro tratamiento, llámese naturista o alternativo, esto va a sanar a la persona. Y muchas veces traen estas creencias erróneas o distorsionadas que contrastan contra una realidad que están recibiendo en el oncológico. ¿Qué sucede con esas familias cuando se dan cuenta de que todos estos tratamientos alternativos no necesariamente es la cura? Porque puede ser parte de, pero no necesariamente es la cura. Efectivamente. Cuando hablamos de medicina alternativa, desde mi experiencia he llegado a escuchar cosas verdaderamente asombrosas que hacen las personas en búsqueda de la cura, en busca de la curación y desde la angustia, desde el temor. Entonces los invito a que seamos cuidadosos, ser cuidadosos y asumir este proceso con responsabilidad. Siempre apelo a la responsabilidad. ¿Por qué? Porque todo lo que nos llevamos a la boca tiene un efecto secundario. Todo. Entonces esa quimioterapia, por ejemplo, que está recibiendo ya tiene efectos adversos. Entonces, ¿qué interacción va a tener con esa medicina alternativa que se toma? Entonces allí me apoyo también en la comunicación con el médico tratante. Es fundamental poder decirle al médico lo que se está tomando. Puede que el doctor no le diga, deje de tomarlo o no, pero sí le va a explicar las posibles consecuencias que puede tener de continuar tomando eso. Entonces, se asume con mucha responsabilidad apoyémonos facilitando la comunicación con el médico tratante a fin de que pueda tener un buen proceso. Naturalmente, y lo importante aquí es que haya esa comunicación que pueda la persona sentirse en libertad de compartir que está haciendo algunas terapias alternas que le permitan al médico darle la devolución. que muchas veces, como bien lo acabas de decir, la persona se queda callada por temor a que el médico le diga o lo regañe o le llame la atención. Hablábamos al inicio del programa de esa espiritualidad que es tan importante dentro del proceso, sobre todo cuando vemos que nuestra salud, nuestra vida entra en alguna forma de crisis o en alguna, la pérdida de la salud. ¿Qué experiencia has tenido en esa espiritualidad? Y estoy hablando de espiritualidad, no estoy hablando de religiosidad. ¿Qué experiencia has tenido como psicóloga oncológica en esas pacientes que están viviendo su proceso y a la vez muchos están bravos con Dios, otros no? Pero, ¿qué experiencia has tenido con este aspecto? Definitivamente que cuando nos apoyamos en la parte espiritual, yo siempre lo describo como una fuerza y es la fuerza del amor, que nos permite poder afrontar las situaciones adversas de una manera muy diferente. Y aquí no solamente hablo desde la oncología, sino todas las experiencias difíciles de nuestra vida. Cuando nosotros las afrontamos, apoyados en la parte espiritual, ocurren cosas verdaderamente hermosas. No sabes de dónde proviene la fuerza. Lo cierto es que te ayuda a continuar. Entonces, es fundamental. El apoyo desde la parte espiritual siempre es uno de los aspectos que promuevo en mis pacientes. Bueno, forman parte de las dimensiones del ser humano y que todos los necesitamos. Y acabas de decir algo muy puntual. No es solamente cuando estamos atravesando un cáncer, es cuando estamos atravesando algún momento difícil, doloroso, traumático en nuestra vida que necesitamos agarrar ese poder. Y ese poder, pues, en los que creemos en Dios, pues, sentimos que esa fuerza viene. Pero habrá personas que lo sienten del universo. Lidia, ¿qué recomendaciones le podemos dar a nuestros televidentes acerca si algún familiar o ellos mismos están atravesando por un proceso oncológico? Comunicar. Es fundamental la comunicación. No nos quedemos callados con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Lo que siento es muy probable que lo esté sintiendo mi hermano, lo que está sintiendo tu esposo, ¿sabes? Entonces, comenzar a trabajar en la expresión emocional, que es fundamental para afrontar este proceso oncológico, facilitar la adherencia a los tratamientos. Y, pues, no hablamos mucho de esa parte final de la vida, ¿no? Pero también afrontar esos momentos en donde hay una progresión de la enfermedad, en donde se está en fase final la comunicación. Porque cuando entramos a esa fase de no comunicar, hay mucho conflicto en la familia. Mucho conflicto. Es cuando nos encontramos, por ejemplo, cuando esa persona ha fallecido, muchas peleas, muchas familias que se separan. Entonces, es fundamental poder hablar lo que sentimos, decirlo, trabajar en la asertividad con ese paciente, con la familia. Y, sobre todo, buscar la ayuda que se necesita para poder afrontar esa experiencia que acabas de mencionar. Porque muchas veces creemos que lo podemos hacer solos y no buscamos la ayuda necesaria. En el pasado, ahora que comentas esto, Giselle, nosotros, nuestros abuelos, eran muy dados a comunicar, a hablar con el vecino. Incluso cuando había un fallecimiento, los acompañamientos. Ahora todo se vive como más en solitario, ¿no? Entonces, ahora, afortunadamente, también, desde esa individualidad, tal vez, nos hemos visto, no quiero decir visto obligados, pero sí hemos ido en búsqueda de ese apoyo desde la parte de salud mental. Desde la parte de un especialista en salud mental para afrontar este tema oncológico. Y maravilloso que tengamos especialistas como tú en nuestro país que puedan brindar ese apoyo a las familias o a la persona que está atravesando ese cáncer. Y eso nos va a dar la oportunidad de que esa persona, no importa cuál es el final de esa persona, tenga esa capacidad, esa fortaleza, esa libertad. Y encontrar ese amor que tanto buscamos en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier final de esa vida. Maravilloso todo lo que nos has contado. Y más que maravilloso es la forma en que nos lo has compartido. Desde el amor, desde la ayuda, desde la comprensión, desde la empatía. Gracias Lidia por toda esta información y llegamos al final de nuestro programa y te agradecemos mucho todo lo que le has brindado a todos nuestros televidentes. Y nos vemos en una próxima edición, no sin antes pedirles que nos sigan en las redes sociales y escríbanos qué temas quieren que les llegue a sus hogares. Soy Giselle de la Hoz y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.